Debido al incremento de comercios ambulantes sobre las principales calles del centro histórico de la ciudad, calles como Flores Magón, Las Casas, Colón y Miguel Cabrera se han convertido en unas zonas intransitables para la ciudadanía y miles de visitantes. Sin embargo, en el país, 6 de cada 10 mexicanos operan en la informalidad laboral. En Oaxaca, el índice se eleva un poco más de 4 de cada 5 oaxaqueños. Datos revelan que actualmente se estiman cerca de 29.3 millones de mexicanos en todas las modalidades del empleo informal. De ellos, más de 14.200.000 tienen a las calles como centro laboral. Lamentablemente, en la capital del estado, los espacios para poder transitar cada vez se han vuelto más reducidos, por lo que la ciudadanía hizo el llamado a las autoridades para que estos comercios ambulantes puedan ser reubicados en mejor lugar, donde la vida de los peatones no se ponga en riesgo. Las personas están encargadas de ver eso, que les tenga un lugar adecuado. Realmente, pues, el invadir las calles provoca accidentes, incómodidad y lo mal que se ve la ciudad, ¿no? Invadida por vendedores. No digamos que es una cuestión de un mal trabajo, sino es un trabajo digno, pero que los gobiernos municipales o estatales se encargaran de buscarles un lugar adecuado, donde puedan realizar bien su trabajo, como todos, ¿no? Como peatones, ¿hay riesgo al transitar en estas zonas? Como no, porque, pues, ya ve la inseguridad. En los puestos, en la sombrita, se ocultan las personas que asaltan, la delincuencia, sobre todo, ¿no? Y luego el tráfico de vehículos, que, pues, ya queda más angosto y nosotros que somos peatones y más que venimos de la provincia, nos cuesta más trabajo cruzar una calle y los riesgos, ¿no?, de ser atropellado o machucado por un carro. Se ve mal, ¿no? Creo que es un estado que Oaxaca, pues, está reconocido a nivel mundial por su cultura, su arquitectura y creo que, pues, eso es más un problema político, ¿no?, que afecta a toda la ciudadanía y que, pues, el gobernador, todos deberían de hacer algo al respecto, tanto para los comercios, que, pues, pierden diario muchos clientes, tanto, pues, físicamente el lugar también se ve feo, ¿no? Por su parte, los funcionarios municipales han asegurado que el operativo de reordenamiento se continuará realizando en el centro histórico, específicamente donde las banquetas se encuentran totalmente obstruidas. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!